buenas tardes señores una vez más aquí estamos ahora nuevamente en los pochotes acabo de llegar ahorita echar unos atarrayazos está muy fría el agua pero a ver que a ver si sale algo y como les seguía diciendo miren la vez pasada que le hice mención de lo de la basura chequen como hay basura tirada por todos lados miren mucha 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 basura que deja sigue dejando la gente aquí por todos lados bueno eso es mi tecuarniz y mi atarraya pero hay mucha basura que la gente no no entiende que son áreas de pesca aquí deberíamos de cuidar y antes de irse quemar toda esa basura pero bueno y ya le empezaron a sacar agua a la presa miren ya lo que bajo porque llegaba hasta aquí ahí tiene marcado un tazabote de plástico un barribita ahí llegaba y miren donde vaya va muy abajo y al nivel y si ha venido gente a sacar miren ahí están las escamas de que se han venido a pescar y aquí lo desescaman a ver que tal va a estar ahora porque hay tumbos atravesados ahí está aquel aquí ahí está este otro hacia allá allá hay más de que lado y pues aquí voy a echar unos rayazos de este lado y de aquel a ver si sale algo el calendario está marcando bueno ahorita pero a ver si más a ratos si sigue bueno porque no tarda ya en dejar de marcar bueno un saludo fuerte abrazo para todos señores pues ahí están ahí les pido disculpas por los vídeos que tomamos allá en la playa que no los quiere subir mi celular pero voy a hacerle la lucha hasta subirlos porque no los voy a dejar hay que se pierdan para no puedo dar que nos la pasamos y quiero que miren ustedes la diversión como nos divertimos ahí sacando barriletes y dorado dorados así que para que miren ustedes lo a gusto que nos la pasamos allá el compañero jorge jiménez el flaco y su servidor a ver qué tal se va a poner aquí al rato la pesca fuerte abrazo señores para todos y vamos a cortar vídeo para ir a echar unos unos tarrayazos